Escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto, ese mal dato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso me llame, pero igual quiero que sepas Deberías estar allí, allí donde te quiero Te encontrarás allá donde te extraño Y sentirte, que vuelvas, que vuelvas Deberías estar allí, allí donde te quiero Te encontrarás allá donde te extraño Y sentirte, que vuelvas, que vuelvas Para que a mi pecho el alma le devuelvas Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso me llame, pero igual quiero que sepas Deberías estar allí, allí donde te quiero Deberías estar allí, allí donde te extraño Y sentirte, que vuelvas, que vuelvas Deberías estar allí, allí donde te quiero Y sentirte, que vuelvas, que vuelvas Deberías estar allí, allí donde te extraño Para que a mi pecho el alma le devuelvas Y sentirte, que vuelvas, que vuelvas